Agradecerte la oportunidad que nos da para nosotros poder interactuar con nuestra población. Decirte que sí, ciertamente el hospital cada día recibe más pacientes de diferentes latitudes. Tenemos un porcentaje de ocupación ya por encima de un 90%. O sea, estamos hablando de que de las 105 camas que tenemos, ya hemos tenido el día que tenemos unos 90 pacientes hospitalizados. Esto es un gran número. ¿No son suficientes las camas? Mira, nosotros estamos haciendo un manejo de la disponibilidad de camas de forma, si se puede llamar, de forma integral e intensiva. Le estamos dando un seguimiento continuo a todos los casos. Tú sabes que este hospital es un hospital general de tercer nivel, pero lamentablemente se ha ido convirtiendo en un hospital traumatológico. Y digo esto porque la mayoría de los pacientes que llegan a este hospital son pacientes politraumatizados. Entonces, nos están mandando pacientes del CEIBO y de todas sus comunidades, de la Romana, de Alto Mayor. Es decir, que nosotros estamos compitiendo con el Hospital Musa de San Pedro Macorís. Entonces, al tener tanta incidencia en estas comunidades del hospital y al recibir tantos pacientes, pues evidentemente nosotros tenemos que dar un seguimiento y tratar de resolver con la mayor prontitud posible los casos que llegan. Ahora, son casos complejos y cuando yo digo esto es porque es un paciente politraumatizado, que muchos de ellos tienen traumas cranocefálicos, traumas craneofaciales, fracturas múltiples, traumas torácicos, traumas abdominales, fracturas muy complejas. Pues estos pacientes llevan un proceso de semanas, a veces meses. Entonces, estamos hablando que, para que tú tengas una idea, ahora mismo tenemos alrededor de 25 pacientes politraumatizados. La mayoría de ellos ya están preparados. Para tú preparar un paciente de estos, pues si tienes seguro, primero el seguro tiene que conocer el caso, AMED tiene que emitir un documento, autorizar los materiales con la casa aseguradora, preparar el equipo que va a trabajar, preparar la casa comercial que tiene que desplazarse de Santo Domingo o del Cibao, traer todos esos materiales, armar un equipo de trabajo multidisciplinario en donde tienen que intervenir el médico traumatólogo o el neurocirujano, el médico cirujano, los médicos anestesiólogos, los ayudantes, los técnicos que vienen de las casas comerciales. Y sumado a todo este equipo, entonces tienen que intervenir también los médicos cardiólogos, los médicos intensivistas, los médicos cardiólogos, los neumólogos, para evaluar cada caso y preparar, poner a ese paciente en condiciones óptimas de que pueda tolerar esa cirugía. Estamos hablando de que cada paciente incurre en grandes gastos al hospital, en grandes gastos al sistema de salud. Entonces, no es que el paciente llegue y se opera y se va a casa, no, es un proceso, y un proceso de días, de semanas, y te reitero, pacientes que duran a veces meses hospitalizados. Entonces, si uno no le da un seguimiento estricto en compañía al equipo médico de acá, que está empoderado, que ha hecho, que está haciendo un gran esfuerzo para sacar hacia adelante el hospital y el trabajo que llega al hospital, pues evidentemente a veces un paciente que tenga que durar 21 días, un mes, cuando viene a ver, te dura dos meses. Porque cada proceso de esto que yo te digo lleva una logística, lleva un tiempo. Pero armar ese equipo de trabajo que se tiene que desplazar de otras ciudades, pues es un proceso complejo. Pero evidentemente nosotros estamos comprometidos y estamos tan comprometidos que hemos tenido casos de pacientes bastante complejos en donde especialidades que solamente tenemos un especialista o dos preparados en determinada área que tenemos que trasladarlos de otro pueblo de Santo Domingo. Hasta ahí hemos llegado nosotros, cubriéndole los gastos a ese médico especialista para que venga aquí al hospital y le resuelva al paciente sin necesidad de trasladar al paciente hacia Santo Domingo. Hay un aumento significativo, sigue aún los accidentes de fin de semana. El hospital naturalmente ha estado dando abasto a todos estos accidentes. Sí, mira, cada día aumenta más, cada día tenemos más pacientes politraumatizados y como te dije, nos llegan no solamente de aquí de la provincia de Altagracia y de todos los municipios de aquí de la provincia, también nos llegan de otras provincias y eso evidentemente sobrecarga mucho el trabajo. Pero los fines de semana y principalmente cuando coincide con los pagos, las quincenas, aumentan considerablemente la cantidad de pacientes politraumatizados y también pacientes por heridas de armas blancas, por heridas de armas de fuego. Es decir, como te dije al inicio de este conversatorio, este hospital, que el objetivo principal es un hospital de tercer nivel de atención, un hospital general, pues básicamente gran parte del presupuesto se está yendo en lo que es el área de traumatología. Se ha ido convirtiendo, la misma demanda que tenemos en el hospital se ha ido convirtiendo en un hospital traumatológico. ¿Es autosustentable? No, evidentemente el hospital nosotros junto al equipo de trabajo se ha ido encaminando hacia lo que es la autogestión, se ha ido encaminando a que el hospital vaya generando recursos y de hecho gran parte de la problemática que se presenta en el hospital porque todos los días se presentan situaciones que tú tienes que resolver y esto se resuelve con dinero. Para que tú tengas una idea, el mantenimiento de las plantas eléctricas de acá es bastante costoso. Cualquier pieza que se dañe de los aires acondicionados, de las plantas, de los equipos médicos, todos incurren grandes gastos. Entonces, los fondos nos llegan de forma oportuna, nos llegan a tiempo, pero el hospital tiene una desventaja, es que gran parte de los fondos que tenemos asignados se van en la nómina. Entonces, ya los gastos en medicamentos, en gastos en oxígeno, para que no tengan una idea, aquí de oxígeno se está consumiendo más de un millón de pesos en tres meses, solamente de oxígeno, solamente de oxígeno. Ya tú le sumas todos los otros gastos. Entonces, evidentemente que tenemos que tener liquidez, tenemos que convertir este hospital en un hospital que pueda mantenerse el mismo. Entonces, el equipo de facturación vive atento cuando el paciente pertenece a una ARS para cobrarle parte de los gastos a esa ARS. Y los pacientes que no pertenecen a ningún régimen de la seguridad social, pues evidentemente los servicios se le dan de forma gratuita. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Esperamos que todo siga funcionando como siempre bien. Sí, nosotros, como te digo, no descansamos. Esto es una institución que no descansa. Se trabaja las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Y es una institución que lo que maneja es problemas. Pero pese a eso, Dios nos ha dado la fuerza y la voluntad, y sobre todo la vocación de servicio para tratar de llevar este barco a Puerto Seguro. Gracias, Jaime. Ahora te déj craño. Gracias. Gracias.